El presidente Otto Pérez Molina juramentó durante una ceremonia de transición de mando al nuevo titular del Ministerio de la Defensa Nacional General de Brigada, Williams Mancilla Fernández, después de pasar a situación de retiro, Manuel López Ambrosio, quien ocupaba el cargo. En el acto que se llevó a cabo en la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la capital, participaron también el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre y altos mandos del ejército. El gobernante agradeció el trabajo efectuado por López Ambrosio y le colocó el botón de oro que representa el fin de 33 años de servicio en la entidad castrense. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.